Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos otra vez a mi canal de YouTube. En este video vamos a hacer un desafío sobre triángulos. Vamos a ver cuánto sabes sobre triángulos. Lo que sí te voy a pedir es que me vayas dejando las respuestas en los comentarios, así yo te puedo ayudar a resolver todo aquello que te haya resultado difícil y ponerte una linda carita si la respondiste bien. Bueno, por eso quedate hasta el final que son 5 desafíos, uno más lindo que el otro. Vamos con el desafío número 1. El desafío número 1 dice lo siguiente, responde siempre, a veces o nunca. Esas son las 3 únicas palabras que podés poner, siempre, a veces o nunca. Y yo ahora te voy a leer las consignas y si no te acordas cómo responderlas te voy a dejar acá en la tarjeta el video de triángulos y también los videos de sexagesimales y ángulos porque son todas las cosas que tenés que saber para poder responder a estos 5 desafíos impresionantes. Vamos con el número 1. Dice, un triángulo isósceles es octusángulo. Un triángulo equilátero es rectángulo. Un triángulo escaleno tiene 3 ángulos diferentes. Un triángulo equilátero tiene 2 ángulos iguales y 1 diferente. Un triángulo obtusángulo tiene 2 ángulos obtusos. La suma de los triángulos interiores de un triángulo depende del tipo de triángulo que se trate. En un triángulo equilátero los 3 lados son iguales y los 3 ángulos también. Un triángulo rectángulo tiene un ángulo recto, un agudo y un obtuso. Bueno, pasemos al desafío número 2. Podés rebobinar, ir parando, pensando y respondiendo. Vamos con el desafío número 2. Y dice, responde a cada una de las siguientes consignas. No te olvides de consultar los videos que te dejo en la tarjeta si no te acordás cómo responder. El primero dice, un triángulo obtusángulo e isósceles tiene un ángulo de 20 grados. ¿Cuánto miden los otros dos ángulos? Para resolver este desafío vas a tener que agarrar el lápiz y el papel porque necesitas hacer algunas cuentitas. Así que sigamos adelante. Uno de los ángulos congruentes de un triángulo isósceles mide 65 grados. ¿Cuánto mide el tercer ángulo? Bueno, tómate tu tiempo, hace las cuentitas y vamos con la próxima pregunta. Un triángulo isósceles tiene un ángulo de 125 grados 20 minutos. ¿Cuánto miden los otros dos ángulos? Hay que pensar para hacer esto, eh? Vamos con el próximo. Un ángulo interior de un triángulo mide 21 grados 32 minutos. Otro mide el triple del anterior. ¿Cuánto mide el tercer ángulo? Bueno, está fácil, hay que pensar y hay que repasar los videos de sexagesimal para poder resolverlo. Uno de los ángulos interiores de un triángulo mide 44 grados 39 minutos. Y otro mide 24 grados 12 minutos. ¿Cuánto mide el tercer ángulo? Bueno, ahora sentate, hace todos los cálculos y déjame tus respuestas en los comentarios. En el desafío número 3 tenemos esta figura que te muestro a continuación y tenés que recordar muy bien cómo se llaman los distintos tipos de ángulos que estudiamos en el video de ángulos. Que para eso también te voy a dejar en la tarjeta el video de ángulos y con lo que ya sabemos de triángulos vas a poder responder a las medidas de los ángulos que se piden en este ejercicio. Vamos con el desafío número 4 que dice, responde a cada una de las consignas dadas. La primera consigna dice lo siguiente, ¿puede un triángulo tener dos ángulos interiores obtusos? Si me decís que sí, buenísimo, si me decís que no, explícame por qué. Si tenemos un triángulo con un ángulo interior de 22 grados 15 minutos y otro de 56 grados 11 minutos, ¿cuál será la apertura del tercer ángulo? Vamos con el próximo. Si en un triángulo el mayor de los ángulos interiores mide 90 grados 0 minutos 8 segundos y el menor es la séptima parte de este, ¿cuál será el valor del tercer ángulo? Bueno, ponete a resolverlo, hace todos los cálculos y déjame tus respuestas en los comentarios. Y vamos con el último desafío, el número 5. En el número 5 dice lo siguiente, indica cuál o cuáles de los siguientes triángulos se pueden construir y cuáles no. Justifica tu respuesta. ¿Cómo vas a hacer para averiguar esto? Vas a repasar lo que vimos en el vídeo de triángulos, que también lo vas a encontrar ahí en la tarjeta, y vas a ver si te acordás todo lo que te dije en ese vídeo, qué fácil te resulta responder a estas consignas. Bueno, acá te dejo cinco medidas diferentes, tanto de ángulos como de lados, para que vos digas cuáles se pueden construir y cuáles no se pueden construir. Y así hemos llegado al final de este vídeo. Espero que te haya gustado, que hayas podido resolver todos estos desafíos, y realmente si pudiste, sos un experto en triángulo. Te saludo, nos vemos en el próximo vídeo. Chau. Suscríbete al canal, no te olvides, y hacele clic a la campanita, porque vamos a seguir subiendo vídeos que te van a servir un montón a la hora de estudiar. Chau. Chau. Gracias por ver el video.